Buenas, ¿cómo andan? Yo soy Clara y en el día de hoy les traigo un tutorial del chamamé Villanueva. Comencemos. Bueno, para comenzar, este chamamé está en la tonalidad de Mi menor. Eso quiere decir que tiene la alteración de Fa sostenido, únicamente. Voy a repasar la escala para ver la digitación. Sería así. Introducción. Bueno, empieza en Si. Si, Si, Do, Si, Si, La, La, Fa sostenido. Si, Go. La, La, Si, La, La, Sol, Sol, Mi. Lo hago con cuarto dedo para no saltar la cuerda. ¿Sí? Puedo agregarle un glisado. Sigo. Sol, Sol, La. Y hago con el cuarto dedo. O sea, se puede hacer al aire. Sol, Sol, La, Sol, Sol. Puedo hacer al aire o con cuarto dedo. Sugiero hacerlo con el cuarto dedo para no tener que cambiar de cuerda. Sol, Sol, La, Sol, Sol. Fa sostenido. Y ahora, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, Do, Si, Do, Si. La segunda parte de la introducción empieza parecido. Sería. La, La, Si, La, La, Sol, Sol, Mi. Sol, Sol, La, Sol, Sol. Fa sostenido. Re, Re sostenido. Re sostenido. Sería el dedo uno bien pegado a la tastera. Fa sostenido. Re sostenido. Si. Y termina con una frase. Do sostenido. Do sostenido. Re sostenido. Mi. Si. Entonces hago esa parte. Do sostenido. Y termina con una frase. Sería un arpegio de nivel arpegio. Mi. Sol. Si. Mi. Es muy típico en el chamamé. Esas terminaciones. Es. Estrofa. Bueno, entonces la estrofa empieza en si Si, si, mi, fa, sol, sol Sol, la, sol, fa, mi, fa, sol, si Esa es la primera frase Una frase empieza igual Si, si, mi, fa, sol, sol Si, si, sol, fa, mi Re, sostenía Fa, sostenía Mi, bajo el dedo Un semiteno para atrás Y fa, sostenía Si, luego obligado O se puede hacer separado La frase que sigue Empieza de nuevo en si Re, sostenía Fa, sostenía Y la Hace ese arpegio de si Sigo Si, do, la, sol, fa, sol, la, la Si, do, la, sol, fa, sol, la, la Sigo Re, res, re, sostenía Mi Y remata con esta red Otra vez el arpegio de mi Mi, sol, si, mi Entonces Esta estrofa La estrofa es dos veces Pero la segunda vez No va a rematar con el arpegio de mi Sino que va directo al estribillo Empieza en si Si, 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 do, si, si La, la, si La, la, si, la, la, sol, sol, si Sol, sol, la, sol, sol Fa, superior, sol, la Fa, fa, la, sol, fa Mi, fa, sol Una vez más Bueno, esta frase que hice Es dos veces Pero la segunda vez Tiene un final diferente Voy a hacer la segunda vuelta Y ahora la frase final Si, sol, fa Re, sostenía Mi Entonces la frase final Una vez más Todo el estribillo Música Bueno, quería aclararles que, como verán, aparte del F sostenido, que es parte de la tonalidad de Mi menor, aparecen tonalidades excepcionales, que serían el Re sostenido y el Do sostenido, que no son parte de la tonalidad de Mi menor, pero son parte de los acordes que van dentro de la armonía. O sea, si veo el acompañamiento en la guitarra o en un acordeón o cualquier instrumento armónico, principalmente la guitarra, podemos ver que pasa por distintos acordes. Y en esos acordes aparecen estas notas, por eso, por más que no esté en la tonalidad, suele pasar que aparecen alteraciones excepcionales. Bueno, voy a hacer media vuelta del chamamé. La forma es introducción, estrofa, estrofa, estribillo, y otra vez lo mismo. Voy a hacer media vuelta para mostrar cómo sería la forma. Voy a hacer media vuelta para mostrar cómo sería la forma. ¡Gracias! 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 Bueno, espero que les sirva este video. Comenten si tienen alguna consulta o sugerencia de alguna canción para sacar. En la descripción del video van a encontrar la tablatura de esta misma canción. Y también van a encontrar un link que los lleva al video donde explico cómo funciona la tablatura, porque es una creación propia. Así que, bueno, los invito a que pasen por ahí. Y, bueno, no olviden de suscribirse y de seguirnos en nuestras redes sociales como Bruno y Clara Duo en Facebook y en Instagram. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!